Los vecinos de Santa Cruz de Moncayo y en realidad todos los aficionados taurinos de la comarca han disfrutado estos días con las actividades con vaquillas que se han organizado en el pueblo con motivo de las fiestas patronales en honor a la Cruz de Mayo que se han desarrollado durante este largo fin de semana. Entre el público había incluso niños muy pequeños que no se perdieron detalle de lo que hacían los animales. Dentro del vallado, los más valientes se atrevieron con los recortes a unas vaquillas que no eran excesivamente grandes. Algunos fueron muy osados y se atrevieron a sentarse con unas sillas de plástico en torno a una mesa mientras la vaca pasaba a su lado hasta que al final el animal les hizo levantarse. Los santacruceros han despedido ya las primeras fiestas de la comarca, unos festejos en los que además de los actos taurinos con vaquillas y toros de ronda ha habido verbenas, almuerzos, guiñote, comidas de hermandad, concurso de postres, jotas, la recogida de tortas, parque infantil o la primera jornada del pincho. ¡Gracias! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!